Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es martes 4 de octubre y vamos a ver una máxima temperatura de 87 grados, un día bastante soleado y cálido, pero vamos a ver hasta cuando se quedan esas temperaturas con nosotros, continuamos en el rango alto de los 80, 88 grados para el miércoles y el jueves, sin embargo ya comenzamos a ver la pequeña posibilidad de lluvias y tormentas aisladas para el resto de la semana. Y como siempre, si es que usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal brevesam, déjenos sus ideas, comentarios y sugerencias, los esperamos mañana en punto de las 6.24 de la mañana por Breves AM de Telemundo Houston.